Un lugar donde sobran los abrazos, las miradas que cuentan historias, los juegos sanos, los aprendizajes inolvidables. Un lugar donde las manos, las sonrisas, la confianza, las palabras que forjan libertad, los deseos que se hacen futuros, los talentos que florecen, la vocación y la inspiración lo transforman en un lugar real y mágico al mismo tiempo. Un lugar encantado donde todo es posible, donde se puede crear sin límites, donde la vida es toda una aventura y donde el corazón es feliz. Ese lugar existe. Y es nuestro jardín Jorge Newbery, que hoy cumple 50 años. Durante el transcurso de este año nos sentimos muy movilizadas por tantas emociones que afloraron al encontrar los primeros registros, los primeros informes, los distintos modelos de guardapolvo, rayados, acuadros, las anécdotas y vivencias que nos llenaron el alma de tantos seres importantes para el jardín. Como también cada proyecto, cada actividad realizada en equipo para esta celebración especial, en donde niños, docentes, directoras, familias, cooperadoras e innumerables personas maravillosas que pasaron por aquí y que nos acompañan incondicionalmente e hicieron que este evento y todo nuestro jardín irradie la luz que hoy nos brinda tanta calidez. Nuestro jardín se lo merece. Por eso les digo orgullosa y convencida, con amor y alegría y reconocimiento de unidad, podemos crear la realidad que deseamos, podemos crear una realidad para ser compartida, podemos crear en comunidad, podemos dejar un espacio más mágico para las actuales y próximas generaciones. Hoy sin duda, mi corazón desborda de gratitud infinitas gracias a todos.